Me cuelgo en la vida a las faldas pa' acabarme Una lágrima sola pa' amarte, por tu corazón traigo agua de Marte Volar lejos de aquí contigo mami, hasta el infinito te llevo a tu daddy Colgarme de tus montes de perros fumando uno, el chico espacial fuma en ayuno Los chachos más chulos, esto sale solo, fast like con mi yola, mis yolos Todo es rápido, las noches en Madrid, castigan como un lápiz Mis homies queman su vida, solo entre tus piernas veo la salida Noches perdidas, somos como sombras, no hay amor si después de follarte la te estorba Que ya nos cansamos de fucking rutinas, lo mismo cansa tío, así en la vida Es un hambre que no termina, andamos todos pesados por una cuerda fina Que voy a contarte que no sepa ya, invoco plegarias al dios rap Báñame con tu gracia, en el colmo flotan mis plegarias Sabes negrita que lo pasábamos bien, nunca a tu padre no le pude convencer No pide que lo apare, por sus camisas de lunares Y como te deseas de siempre, pa' siempre Yo te lo di a ti de siempre, pa' siempre Y como te deseas de siempre, pa' siempre Yo te lo di a ti de siempre, pa' siempre Yo lo que quiero es escaparme Escaparme de todos tus males Rezo al universo, veo lunares Perdido y solo Dios lo sabe Perdido y solo Dios lo sabe Perdido y solo Dios lo sabe Y todo por su camisa de lunares Y aunque muriste en mi outfit Porque yo ya no miento como catfish Y es que ese cardado de yo di fote Lo que me tienes solo ahí en el cornel Pa' hacerle un par de fotos para un poste Le hice un par de retoques pa' que salga bien Como una camarera de sexto mi mens Hace que estoy perdiendo el norte Dice que vamos a por el postre Y nunca baile con loba como Kevin Connell Algunas veces respira de tu suspiro Y tu papá me llora por no ser un zafiro Tu papá me llora por no estar contigo Si tu mamá a mi lado, bendito castigo Bendito castigo Porque me hace sentir como un zafiro Y que me hace sentir como un zafiro El bendito castigo Porque me hace sentir como un zafiro Porque me hace sentir como un zafiro Sin la vida contigo Sin la vida contigo Me mandito castigo Sabes negrita que lo pasábamos bien Aunque a tu padre no le pude convencer No pude que a mi padre Por su camisa de lunares Y como te decía, te siento pa' siempre Yo te lo di a ti de siempre pa' siempre Y como te decía, te siento pa' siempre Yo te lo di a ti de siempre pa' siempre Yo lo que quiero es escaparme Escaparme de todos tus males Rezar los universos veo lunares Perdido y solo Dios lo sabe Perdido y solo Dios lo sabe Perdido y solo Dios lo sabe Y todo por su camisa de lunares